Continuamos. Bueno, un elemento que es muy gravitante dentro de la teoría de Boas es que, como veníamos mencionando antes, en la base de las instituciones no encontramos la razón, tal como nos sostenían los evolucionistas, sino el sentimiento. En este sentido, la razón se está subordinando a la emoción y en todo caso lo que hacen los individuos es racionalizar sus pautas habituales de pensamiento y de conducta. Entonces nos vamos a concentrar en el sentido de los asuntos humanos. Boas señalaba que rara vez los rasgos pueden ser explicados por sus causas. Antes bien, es necesario considerarlos en referencia a los procesos históricos que comenzaron a afectarlos apenas surgieron y que con el tiempo oscurecieron sus orígenes. Él habla de dos procesos históricos fundamentales que estarían explicando la dinámica de la cultura y conduciéndonos a la interpretación de su significado. Estos principios son, vamos a silenciar, estos principios son el principio de difusión y el principio de modificación. El inventario cultural de un pueblo, en tanto material de estas ciencias, es el resultado acumulativo de la difusión. La trama de la cultura está formada por diferentes hilos, todos de distinto origen, de origen extraño, pero cuando se adquiere un nuevo rasgo, se lo adapta para armonizarlo con el contexto cultural que lo incorpora. De esa manera, el cuerpo de rasgos tiende a transformarse en un todo integral, las contradicciones tienden a resolverse y los elementos discretos tienden a interrelacionarse. Esa integración nunca es total. ¿Por qué? Porque el proceso de difusión nunca se interrumpe. Los análisis de Boas dan primacía a los aspectos ideativos por encima de los fenomenales, es decir, por encima de los manifiestos, porque él concebía que la cultura, que la conducta humana y que las instituciones sociales eran manifestación de ellas. En suma, Boas estaría aplicando un enfoque subjetivo. Y puso tanto énfasis en el análisis desde dentro que tendió a subestimar inclusive algunos rasgos fenoménicos muy, muy importantes. Algunos, creo que hemos mencionado varias veces que él realizó importantes estudios en la zona de la Columbia Británica, particularmente a la isla de Vancouver, estudiando los Coquitl, y que eran quienes llevaban adelante el rito del Potlatch. Y algunos autores han hecho algunas observaciones muy importantes respecto del análisis que Boas realizaba. Dalton, por ejemplo, va a observar que Boas desconocía o no había puesto atención en muchos datos, cambios fundamentales que sobrevinieron en la región, sobre todo a través del comercio de pieles, y que lleva a que Boas no incorpore en su análisis estos elementos de la realidad objetiva que eran tan importantes. Sobre todo Boas no advierte el rápido descenso de la población que tiene lugar en forma continua y precipitada desde 1840, como tampoco el uso cada vez más intensivo de artículos occidentales provenientes de la costa noroeste. Ambos cambios ejercieron una influencia fundamental en el desarrollo del ejercicio del Potlatch. Y es probable que Boas haya omitido estos rasgos precisamente porque donde él hacía foco era la cultura subjetiva. Entendía que se podía llegar a entender investigando las ideas fundamentales de un pueblo, no el análisis de los sistemas de intercambio, las estadísticas demográficas. Entonces, en vista de esta importancia gravitatoria que él le otorga a los factores debiativos, no es sorprendente que se concibiera que el principio de modificación o integración es lo mismo, modificación e integración, principalmente en términos subjetivos. Bueno, que estos principios sean vistos desde modificación y el de integración sean incorporados en términos subjetivos. La integración en la esfera de la cultura consiste en el proceso en virtud del cual los rasgos se modifican progresivamente de acuerdo con una idea o una actitud dominante. La historia de un rasgo nunca puede comprenderse exclusivamente por referencia a su distribución. La fuente histórica probablemente esté determinada por consideraciones histórico-geográficas, pero su desarrollo gradual y su significado étnico en un sentido psicológico, según se manifiesta en cada área, deben estudiarse mediante investigaciones psicológicas en las cuales el principal material está representado por las diferentes interpretaciones y actitudes de la gente hacia ese fenómeno. Esto lo van a trabajar en el práctico, está señalado específicamente en la mentalidad del hombre primitivo. Por ejemplo, Boas va a comprobar que los mitos de los Simpsian y los Kuehkutl son bastante semejantes, pero demostró que cada sistema de mitos tiene su propia individualidad. La difusión es otro de los términos importantes para el análisis histórico de los fenómenos culturales. La difusión revela también, ambos factores revelan el sentido de los asuntos humanos, pero la difusión revela el sentido de los asuntos humanos pensando que una costumbre adquiere significado cuando se la reconoce como una variación local de un rasgo que está más difundido. Por ejemplo, los diseños de los Kuehkutl se hacen comprensibles concibiéndolo como variaciones de rasgos comunes en toda la costa. Probablemente después lo veamos en el apunte, pero Boas estudia por ejemplo un elemento dominante en un conjunto de culturas que están más o menos disaminadas en un área específica donde los triángulos aparecen con la figura del triángulo aparece con mucha recurrencia. Esa figura del triángulo sin embargo no tiene la misma significación para cada uno de los conjuntos culturales específicos. Para unos va a estar expresando la vivienda en la que vive que sería la carpa con forma triangular para otros el triángulo estaría inscrito en una forma de nubes porque serían justamente regiones donde las sequías son recurrentes y tiene una especie de invocación y así sucesivamente. La forma no sé si se comprende la diferencia con el difusionismo europeo ¿se acuerdan ustedes que hablábamos del criterio de forma de cantidad de continuidad que eran los que daban la pauta de la relación entre conjuntos culturales vecinos? Bueno, en la perspectiva de Boas esta explicación cambia. No importa tanto el criterio de forma sino que lo que es central en esta observación va a ser el sentido que los conjuntos le otorgan a esas figuras. Entonces Boas va a criticar por ejemplo el enfoque estricto de las áreas culturales que después va a ser el que desarrolla Kreber porque a través de ese criterio una región amplia se dividía en áreas culturales en base a las semejanzas y a las diferencias de la cultura material. Boas no está de acuerdo con esto por lo que recién expliqué. Es más, él va a señalar que dice cualquier estudioso descubrirá que las áreas culturales basadas en la cultura material no coinciden con las que resultan naturalmente de sus estudios. los intentos de representar la ejecución de rasgos culturales que se manifiestan en áreas continuas demuestran que diferentes formas se superponen irregularmente. ¿Qué pasa? En América la aplicación de las áreas culturales era bastante amable porque en general estas áreas culturales coinciden con las áreas geográficas pero no así en Europa o en otros continentes donde la superpoblación de la superposición de poblaciones con distintas tradiciones es bastante frecuente. De esta manera los rasgos de una cultura son más o menos independientes entre sí. Una cultura dice es como un agrupamiento de rasgos desconectados que se asocian únicamente por una serie de accidentes históricos. El sentido de difusión tiende a promover la idea de que los rasgos son totalmente fortuitos y que de hecho casi carecen de sentido. el principio de integración en cambio es mucho más importante como fuente de sentido. Revela el sentido de los asuntos humanos en cuanto a una costumbre llega a hacerse inteligible tan pronto como se la reconoce como parte de un todo más amplio y coherente y en todo caso como una variación. de todos modos a causa del principio de difusión las culturas nunca se integran del todo entonces esto es un elemento importante porque es el que motoriza el que le aporta la dinámica a los procesos de la cultura nosotros recuerdan habíamos dicho que BOAS en el desarrollo de sus propuestas de trabajo en un primer momento se dedicó al estudio de las culturas particulares y concretas para ver una vez realizado ese trabajo en primer lugar para poder dar cuenta de que era un objetivo inalcanzable pero también para dar cuenta teniendo habiendo realizado un largo trabajo de campo en esos lugares de que la cultura estaba sufriendo una serie de procesos característicos que la dinamizaban entonces este periodo este segundo periodo de la dinámica de la cultura estaba explicado fundamentalmente en función de la interrelación entre estos dos principios de difusión y de integración la cultura siempre va a cambiar y siempre se va a transformar ¿por qué? porque el principio de difusión no no termina nunca los contactos culturales por el contrario cada vez se presentan con más asiduidad Boas va a comparar a la antropología con el estudio de la erosión de la ladera de una montaña él dice que aunque existen leyes que explican la erosión no pueden usarse para hacerse predicciones porque los fenómenos son excesivamente complejos y en este caso los fenómenos que están interviniendo permanentemente vienen de la mano de la difusión pero nos podríamos preguntar son tantas los imponderables tantas las contingencias que hacen que hacen que la dinámica de la cultura la transforme en un hecho arbitrario bueno sin orden ni concierto bueno no Boas va a señalar dos tipos de fuerzas que subyacen en la cultura hay factores estáticos y factores dinámicos factores estáticos son limitativos externos y los factores dinámicos son los que están más ligados a la creatividad y son factores internos existen en la esfera subjetiva de la cultura fuerzas creadoras es decir factores dinámicos internos que respaldan a las instituciones y que hacen que un rasgo difuso tienda a verse reinterpretado para concordar con su nuevo contexto cultural la mayoría de los factores externos o estáticos están conformados por rasgos del ambiente físico y ejercen una fuerza limitativa porque restringen de alguna manera el desarrollo cultural no todos los pueblos responden del mismo modo a determinado ambiente porque no comparten la misma esfera subjetiva pero también hay una cantidad limitada de variaciones posibles por ejemplo no es posible el desarrollo de la cestería en este en el ártico la alfarería en una cultura del hielo también es decir tenemos factores externos que son que están limitando fuertemente ese desarrollo esto quiere decir que no hay creatividad no si por supuesto claro que hay creatividad pero será sobre la base de otros materiales que también desde la perspectiva de Boas están imponiendo senderos al desarrollo de esa de esa creatividad dice Boas ya que las fuerzas creadoras son ideativas el estudio del individuo es un problema antropológico esencial la mente la mente individual reinterpreta y modifica los rasgos culturales adquiridos entonces el estudio de la dinámica de la cultura tiene que ser el estudio del individuo en su medio cultural ven como así vamos llegando a la tercera etapa de este de las propuestas investigativas de Boas ya hacia 1930 Boas está empieza a reclamar una reorientación para la antropología norteamericana que la alejara de los que tomara distancia de las atenciones que se prestaban anteriormente para concentrarla cada vez más en la relación entre el individuo y la cultura existe en la conducta humana una importante tendencia a subordinarse al hábito reaccionando de manera automática esta conducta es una conducta irreflexiva y se diferencia de la conducta del animal por tratarse de un número enormemente aumentado de adaptaciones aprendidas a pesar de la diferencia con los animales ambas se caracterizan por una reacción inmediata que es a la vez involuntaria la conducta del hombre tiende tiende a ser tiende a ser irreflexiva esto vamos a ver más adelante es muy importante porque esta irreflexibilidad esta mecanización esta incorporación del hábito pero decíamos está tiene tiene base emocional va a ser muy importante porque es un mecanismo que permite un ahorro de energía psíquica muy importante muy importante después lo vamos a ver también con las categorías del lenguaje pero son todas líneas de investigación indicaciones va a decir Stocking que Boas les va a ir dejando a sus discípulos y que ellos van a ir alimentando y desarrollando conformando verdaderas corrientes de interpretación bueno Boas va a señalar que la conducta del hombre de todos modos no está totalmente determinada por las pautas inconscientes porque los rasgos a veces se reinterpretan a través de la imaginación pero estas modificaciones siempre están estructuradas por la pauta inconsciente básica es decir el folclore de una sociedad consiste en combinaciones y recombinaciones de antiguos temas el juego de la imaginación opera dentro de límites estrechos conserven después cajimos en la consulta pero conserven estas ideas porque también cada una de ellas son indicaciones que Boas va a alegar a sus discípulos en este caso esto que decimos que el juego de la imaginación opera dentro de límites estrechos va a ser como un piolín que toman sus manos Rude Benedin para desarrollar su teoría la fuerza orientadora de la conducta y sus instituciones humanas están en el nivel de lo no consciente y para comprender los fenómenos adecuadamente el antropólogo tiene que penetrar la beta consciente para esto como vamos a ver en el desarrollo de las lecturas específicas sobre los trabajos de Boas es muy importante el desarrollo del lenguaje el lenguaje lo entiende como bueno es un inconsciente lógico clasificatorio que expresa una concepción del mundo entonces él va a intentar penetrar en ese inconsciente lógico clasificatorio a través ya del conocimiento de las estructuras del lenguaje o ya valiéndose de sujetos que pueden oficiar de traductores más o menos confiables para poder penetrar ese velo en esa beta en muchos casos por ejemplo hijos o nietos descendientes de comunidades nativas que han tenido una educación bilingüe o han tenido formación en la educación occidental y permiten poder expresar y transmitir esas interpretaciones entonces resumiendo la cultura debe interpretarse en referencia a sus propios principios sui generis y no en términos de las supuestas propiedades naturales de la mente humana se destacan dos principios fundamentales la difusión y la modificación y habría un tercer principio en la base de la cultura también que son las limitaciones que presenta el ambiente externo Boas va a asignar un escaso papel a la voluntad humana sostiene que la cultura es el factor que confiere inteligibilidad a la conducta porque en general los actos humanos se ajustan a pautas tradicionales nos vemos en la próxima aquí